A las 6.29 de 31 de mayo, hora local de Okinawa, se emitió una alerta a través de mensajes y por megajonías. A la población se le recomendó evacuar dentro de un edificio o en instalaciones subterráneas. Y es que la defensa de Japón identificó el lanzamiento de Corea del Norte de un cohete espacial. No obstante, pensaron que se podría tratar de un proyectil. No fue así. A los 20 minutos de emitir la alerta, las autoridades la levantaron, pues consideraron que no existía peligro alguno. Pasando los minutos, las autoridades japonesas se fueron enterando de más detalles. El proyectil fue lanzado desde la zona Dongchangri, provincia de Pyongyang del norte, noroeste del país. Poco después, el ejército surcoreano identificó que se había estrellado en el Mar Amarillo. De acuerdo con un breve comunicado, el proyectil tuvo un vuelo anormal. Pero quizá lo más importante es que se trataba del famoso cohete espacial que Corea ya había anunciado. En un comunicado, Corea del Norte anunció que lanzaría el satélite de reconocimiento militar número 1 de la República Popular Democrática de Corea. En pocas palabras, es un cohete espacial cargado con un satélite de reconocimiento militar. Esta medida representa uno de los objetivos de modernización armamentística que el régimen propuso en su congreso de 2021. El objetivo central es vigilar con mayor detalle los movimientos de las tropas estadounidenses y surcoreanas. Corea del Norte aún no confirma que ya lanzó este satélite. No obstante, es casi un hecho. Siguió la ruta que dijeron y se dio en la fecha que anunciaron. A Japón, Corea del Sur y Estados Unidos no les ha hecho gracia todo esto. Desde un principio denunciaron las intenciones. Incluso Japón advirtió que interceptarían el cohete o fragmentos del mismo. Si pasaba por su territorio, para ellos sería una amenaza. Además, Seúl y Tokio han convocado reuniones de urgencia. De acuerdo con los países, esto podría ser algo más. Han identificado que en anteriores lanzamientos de satélites norcoreanos en realidad se trataba de ensayos para testear tecnología de misiles balísticos. Para ellos, de esto se trata el nuevo lanzamiento. Corea del Norte ha lanzado anteriormente satélites de observación terrestre en cinco ocasiones desde 1998, pero solo logró ponerlos en órbita en sus dos últimos intentos, realizados en diciembre de 2012 y febrero de 2016 sin que ninguna autoridad haya logrado nunca detectar señales operativas procedentes de ambos dispositivos. Con Corea del Norte nunca hay certezas y siempre existe un aura de misterio. Lo cierto es que pone nerviosos a todos. En este último caso, Han Sun Kion, portavoz del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, dijo esto. Las agencias de inteligencia de la República de Corea, nombre oficial de Corea del Sur y Estados Unidos, están vigilando de cerca los movimientos de Corea del Norte en estrecha coordinación. Corea del Norte, por su parte, ha dicho que todo es una respuesta a la situación actual. Sentimos constantemente la necesidad de expandir nuestros medios de reconocimiento e información y mejorar varias armas defensivas y ofensivas. Ahora es tu turno de contarnos qué crees que haya detrás de todo esto. Son ensayos para misiles. Corea del Norte dice la verdad. Te leemos.